La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander informa que fue cobijado con medida de aseguramiento del Centro Carcelario Gerson Enrique Flores Zanabria por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con la investigación, el hoy asegurado, quien prestaba el servicio de transporte a través de plataformas digitales, el 1 de febrero habría recogido a dos menores de edad a las 4 de la tarde. Estando los niños en el vehículo, mediante amenazas, obliga a uno de ellos a pasarse a la parte de adelante en donde los somete a tocamientos y a practicar el sexo oral a cambio de no atentar contra sus vidas. Posteriormente, los deja en el destino. El hoy asegurado fue capturado por funcionarios del CTI con el apoyo de uniformados adscritos al Batallón de Ingenieros Francisco José de Caldas de Bucaramanga. Siguiendo las directrices del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, en lo que va corrido del año, se han judicializado tres personas más quienes han abusado sexualmente de sus víctimas, todas ellas usuarias del servicio de transporte en la ciudad de Bucaramanga, siendo estos considerados como violadores en serie ya que se han podido identificar a varias víctimas de cada uno de estos. Es importante que las personas que hayan sido víctimas del hoy asegurado se comuniquen desde su celular marcando el 122.